Hola a todos, rápidamente estoy aquí con un compañero del canal y acabo de volar el DJI FPV y acabo de captar unas imágenes extrañísimas, yo sabía que estaban rodando algo de ciencia ficción por la zona pero me encontré con unas imágenes flipantes que vais a ver ahora, que capté con mi dron así que vamos a ir hasta la zona a ver lo que hay por allí Voy a pegar con el DJI FPV y vamos a hacer una pequeña prueba de viento Hace muchísimo viento hoy, así que vamos allá, le voy a dar a la tecla filmar Realmente hace muchísimo viento, pero el dron responde genial Bueno, estoy alucinando, estoy viendo una maqueta o un robot, no sé lo que es, de la guerra de las galaxias Yo sé que estaban filmando por aquí, pero estoy alucinando Vamos a ir a ver lo que hay por allí, voy a traer el dron para aquí Voy a hacer un return to home, vuelta a casa automática Bueno, realmente acabo de ver una cosa flipante desde la filmación de mi DJI FPV Que ahora está haciendo una vuelta a casa automática Acabo de ver un, yo no sé, parecía como un robot de la guerra imperial No sé si es una maqueta, si están rodando, lo que pasa Pero vamos a ir hasta allí a ver lo que hay, vale, y vamos a filmarlo Está empezando el 80, vamos a darnos prisa Y mire, el DJI FPV viene ahora Bueno, increíble, increíble Voy a conocer a George Lucas, no lo puedo creer Voy a ver a Chewbacca, ahí está el dron Vamos a ver lo que hay sobre el terreno A ver si, bueno, si son maquetas o qué son O si están filmando, o si son ovnis de verdad Vamos a ir corriendo a ver con qué nos encontramos Vamos Roy, rápido Más o menos por las coordenadas GPS, la zona queda por allí Entonces vamos a ver lo que vimos desde el cielo Vamos a intentar verlo desde más cerca Vamos hacia la zona donde vimos el supuesto objeto no identificado Vamos caminando, es hacia allí Y a ver qué vemos sobre el terreno Bueno, ya que con el dron capté, pues no sé si era una maqueta o qué era Había salido en el periódico que iban a rodar una película de ciencia ficción por esta zona Pero no dijeron si era Star Wars No dijeron nada Entonces ahora vamos hasta allá Pues a ver qué pasa Bueno, aquí estamos detrás y vamos a ver cómo se ve Mirad todo lo que hay aquí montado, qué pasada Buah Tío, pero ¿esto es un rodaje o qué es? Macho, pero es que hay modo llorioso Yo no sé si son maquetas, yo no sé Esto es una increí... Esto es una pasada, macho Yo no sé si son maquetas, yo no sé Chinga que verdad S twee Es una ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!